Tus compañeros dicen que tú fuiste el que más se tardó. ¿Por qué en el video aparece que solamente hiciste 52 segundos? Yo creo que porque antes de pasar a la grabación, a todos nos dieron tiempo para concentrarnos. Entonces, mientras nos estábamos concentrando, empezaron a grabar. Yo me tardé más en concentrarme. Y cuando yo estaba concentrando, dije, ya, pásame. Bueno, todos dicen que tú tardaste arriba de 40 minutos. Y ellos lo hicieron en menos de 5. No, pues eso yo no sé. Mira, si lo hicieron antes, ¿por qué no salió? Entonces, ¿crees que la producción está actuando a favor de ti? No. A favor. A favor a mí. Sí. Vale, grábala ya. Grábala ya. Aquí no estás hablando. A favor, aquí. Porque todos dicen que tú fuiste el que más se tardó. Y la producción te puso ahí que 52 segundos. Dijeron ya antes. Yo entré a todos. Llegó la indicación. Dijeron, oye, les vamos a dar chance para concentrarse antes. ¿Tú decidías cuándo empezar la grabación? O sea, cada quien tenía tiempo. Cada quien tenía tiempo para concentrarse. Digo, me faltó metiendo más en concentrarme antes de grabar. Como cualquier otro actor. Antes de entrar a una escena, siempre pido tiempo. Yo me tardé más. Les dije, dame chance, compadre. Porque a mí es difícil esto. Hacerlo tan rápido. Pero cuando lo hagan, lo voy a hacer. ¿No? Perfecto. Entonces, tú fuiste el único que supo administrar los tiempos. Entonces, es que yo creo que sí. Digo, hubiera sido el error de mi parte si entraba alguien y estar y estar pensando en otra cosa. Espérame. Dijo, espérame. Si no es. Si están entrando a una escena, entra ya a la escena. Perfecto. Bueno, ahí está ya aclarado el punto. Porque todos se están echando. Sí, pues, es lógico. Sí, pues, es lógico. Sí, pues, es lógico.